El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con los integrantes de la Asociación de Restaurantes de Valladolid, con quienes abordó la reactivación económica, la promoción turística y la seguridad pública. El jefe del Ejecutivo Estatal, Vila, expresó su disposición de seguir trabajando de forma coordinada con el empresariado vallisoletano para impulsar el desarrollo del turismo y crear nuevos empleos. El gobernador informó que se trabaja para establecer una ventanilla electrónica única para la realización de trámites de forma sencilla y sin la necesidad de viajar a Mérida. Se propuso elaborar un libro gastronómico que incluya la amplia variedad de platillos típicos de la comida yucateca y, en particular, de la vallisoletana. El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Seidén Ojeda, ofreció impartir cursos informativos a los empresarios para la prevención de delitos. El presidente de la Asociación de Restaurantes de Valladolid, Jordi Abraham Martínez, expresó que el diálogo entre instancias gubernamentales y el sector productivo es fundamental para coordinar esfuerzos a favor del desarrollo económico ordenado y sostenido, en beneficio de la población en general. Abraham Martínez reconoció al gobernador su apertura para la realización del encuentro con empresarios vallisoletanos para establecer canales de comunicación e impulsar una agenda común. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.